Pues hombre, la valoración no es muy positiva, puesto que Teruel estamos casi un 13% menos de profesionales que van a incorporarse con esta adjudicación. Pero tampoco nos ha cogido sorpresa, teniendo en cuenta que ya veníamos de un 9% de falta de personal. Es decir, lo que pensábamos que igual podíamos mejorar, la esperanza que teníamos en que en estas circunstancias, con esta adjudicación, con los nuevos residentes, pudiese mejorar la situación del Hospital Obispo Blanco de Teruel, pues nos ha confirmado que no ha mejorado y esa esperanza ha sido vana, pero sí que es verdad que en algunas cosas nos hemos llevado a alegrías, porque por ejemplo ginecologías se han cubierto todas las plazas, o se han cubierto todas las plazas en anestesia, que en otros años hemos tenido problemas. Es lo que hemos dicho siempre en el Hospital Obispo Blanco de Teruel, en los últimos 15 años que yo creo que me habéis preguntado lo mismo, siempre hemos dicho lo mismo, es decir, tenemos unas circunstancias de que dependiendo de los años, o dependiendo de un año, es una especialidad o es otra, pero el problema al final siempre sigue siendo el mismo. Cambia la especialidad que tenemos deficitaria, pero siempre tenemos el mismo problema en el Hospital de Teruel, un tanto por ciento, mínimo de un 8% de plazas sin cubrir. Es como el par estructural de España, pues parecido tenemos aquí en Teruel, y eso creo que habría que solucionarlo. Pero desde el punto de vista también del sindicato, con los datos que disponéis, no sé qué opináis, porque se dice a nivel oficial que es que este es un mal de todo el mundo, pero no sé si la situación del Hospital de Teruel respecto a otros, o el de Alcañiz, es respecto a otros peor, mejor o igual. Vamos a ver, es posible que sea un mal endémico en hospitales tipo Teruel, pero estamos hablando de que Teruel, por ejemplo, es un hospital general, Calatayud y Alcañiz son hospitales provinciales para nuestro hospital provincial. Es decir, en Aragón, por ejemplo, nosotros estamos en una diferencia con el segundo hospital, que es Alcañiz, muy baja. Es decir, Alcañiz también ha tenido unos problemas bastante importantes, pero nosotros estamos casi un 12%, y Alcañiz está en un 9 y pico por ciento. Pero, por ejemplo, ya el tercero estamos hablando de Barbastro, que pasa a un 7%, es decir, con lo cual estamos hablando de un 5% de profesionales menos. Y si pasamos al CERBET, pues el CERBET, yo qué quieres que te diga, ahora mismo el 0,1% sin cubrir, el San Jorge el 1,37%, es decir, por supuesto que estamos peor que otros hospitales que son periféricos, y por supuesto estamos peor que los hospitales de Zaragoza. Pero es una situación que hemos tenido de forma reiterada durante los últimos años en este hospital. El problema es que siempre hemos reclamado una solución más duradera, a más largo plazo, y con más empaque, mucho más empaque que la que hemos tenido hasta ahora. ¿Desde el sindicato se va a hacer alguna, vista a la nueva situación, alguna acción concreta, se va a seguir reivindicando? Nosotros no podemos hacer ninguna acción más que reivindicar. Reivindicar soluciones, reivindicar que nos tomen en serio a Teruel, que sepan que estamos reivindicando algo que nos merecemos. Es decir, y que es verdad que existe un déficit dentro de España, pero a mí me acuerdo de una reunión que tuve no hace mucho tiempo, hace un año, me dijeron, es que esto es una cosa que España y faltan médicos, vamos a ver, sí, vamos a ver, faltan médicos, faltan médicos. Van a quedarse ahora mismo, es decir, aparte con la adjudicación del MIR, que se va a hacer, que puede ocurrir un problema terrible en España, un problema pero importantísimo con la adjudicación MIR, si se hace de forma telemática y de la forma que se quiere hacer, se calcula que pueden quedar hasta 2.000 platas sin cubrir, es decir, dentro de 4 años habrá 2.000 especialistas menos en diferentes especialidades. Pero es que ya tenemos una bolsa de 10.000 médicos que han terminado en la Facultad de España, una bolsa que no van a acceder a la especialidad ya, 10.000. 10.000 médicos que no pueden acceder a la especialización en España y para trabajar en el sistema público es obligatoria la especialización. ¿Es que no se pueden incrementar las plazas? Es decir, vamos a poner soluciones, ¿qué queremos solucionar? Vamos a empezar por la base. No, es que la culpa es de Madrid porque... No, vamos a poner la base. Teruel puede, tendría que tener capacidad para tener, por ejemplo, 10 médicos en familia formándose en cada año. Hay especialistas, tenemos dos centros de salud, tenemos gente que puede ayudarles, tenemos un hospital que es general... ¿Por qué solamente tenemos cinco? No lo preguntamos, yo me lo pregunto. Es decir, de la misma manera podríamos hablar en muchas otras cosas. Es verdad que a los tutores no se les paga dinero, la gente que está formando a esa gente no se les paga dinero. Pero también yo soy de la opinión de que en medicina nosotros siempre hemos sido donantes, es decir, formadores, de forma altruista a nuestros compañeros. Eso ha sido nuestro gen desde siempre. Igual hay que modificar ciertas cosas, pues no digo que no. Pero vamos a ver, pasamos luego a administración autonómica. La administración autonómica, ¿qué ha hecho por Teruel? Es decir, seguimos con las mismas plantillas que hace tiempo. Sí se han mejorado en algunos sitios, algunas plantillas se han mejorado ciertas cosas, pero no se ha hecho un estudio de necesidades. Igual hay que pensar que un hospital que está alejado de la capital necesita una plantilla estructural mucho más amplia y mucho más engrosada, igual de las necesidades, y para eso necesitamos que se modifiquen otras series de cosas. Pues negociemoslas. Yo creo que nosotros desde Teruel estamos abiertos a muchas cosas, pero lo que no estamos abiertos es a que no se haga nada desde Zaragoza.